Estás buscando comprar un proyector, pero con tantas opciones de marcas y modelos disponibles, la elección puede convertirse en un desafío. Para facilitar tu decisión, nuestro equipo ha realizado una investigación detallada y analizado las especificaciones técnicas, los más vendidos y los más valorados por los clientes, para ayudarte a elegir la mejor opción. Para ayudarte voy a dejar los enlaces con los precios más bajos de cada modelo mencionado en el vídeo en los primeros comentarios fijados. Comprando a través de los enlaces indicados, tendrás acceso a promociones especiales, realizarás compras con seguridad en sitios confiables y además podrás dividir en tu tarjeta de crédito. En quinto lugar, actualizado para 2024 con aplicaciones integradas Proyector con 5G Wi-Fi y Bluetooth Dual, es un proyector de vídeo nativo 1080p con 450 ANSI de brillo y funciones de zoom. Además de integración con aplicaciones como Netflix, Prime Video, YouTube, Disney e iJule. Compatible con sistemas Dolby, Android e iOS, este proyector de la marca Jotun ofrece una experiencia de visualización mejorada con más de mil aplicaciones oficiales integradas, eliminando la necesidad de dispositivos adicionales para el streaming. Este proyector inteligente actualizado para 2024 proporciona una resolución nativa Full HD de 1920x1080 y soporta contenido en 4K, con un brillo real de 450 ANSI lúmenes. Además, presenta un zoom del 30% y ajuste Keystone 4P, permitiendo una proyección flexible y de alta calidad. Con conectividad Bluetooth 5.2 bidireccional y Wi-Fi de banda dual, junto con funciones de espejo de pantalla móvil para dispositivos Android e iOS, el proyector Jotun i9 ofrece una experiencia de entretenimiento completa e inmersiva. Con una calificación general de 4,5 estrellas siendo la máxima 5, este proyector tuvo un 87% de valoraciones positivas y solo un 13% negativas. Su precio medio es de 209,99€, consulta el enlace en el comentario fijado. En cuarto lugar, el proyector Wi-Fi Bluetooth Full HD 1080p 4K de la marca Wi-Mi US, modelo K1. Ofrece una experiencia de visualización avanzada con un brillo de 18.000 lúmenes y una resolución nativa de 1920x1080p, soportando hasta 4K Ultra HD. Equipado con conectividad Wi-Fi y Bluetooth, este proyector permite la duplicación de pantalla inalámbrica desde dispositivos iOS, Android, Tablet y soporta la conexión con altavoces, auriculares Bluetooth. Además, cuenta con corrección trapezoidal de 4 puntos y función de zoom digital, ofreciendo flexibilidad en la configuración de la imagen y permitiendo una proyección clara en cualquier ángulo. Con características avanzadas como la capacidad de reproducir archivos PPT, PDF, Excel directamente desde una unidad USB y una vida útil de la lámpara LED de hasta 100.000 horas, con garantía de 3 años y soporte al cliente dedicado. Es una elección confiable para presentaciones profesionales o para disfrutar de películas en casa con calidad de cine. Con una calificación general de 4,5 estrellas, siendo la máxima 5, este proyector tuvo un 89% de valoraciones positivas y solo un 11% negativas. Su precio medio es de 275,99 euros, consulta el enlace en el comentario fijado. Antes de pasar al próximo modelo de nuestra lista, quiero pedirte que te suscribas al canal y dejes tu like, porque eso nos ayuda a seguir trayendo las mejores ofertas y guías de compras en sitios seguros para ti todas las semanas. En tercer lugar, el proyector Yaberca 2S es una excelente opción para quienes buscan una experiencia de cine en casa completa. Con altavoces JBL duales de 10 vatios integrados y soporte para Dolby Audio, ofrece un sonido envolvente y dinámico que complementa perfectamente la calidad de imagen Full HD 1080p nativa. Además, con más de 7.000 aplicaciones disponibles, incluyendo servicios de streaming populares como YouTube, Netflix y Prime Video, el entretenimiento está garantizado de forma versátil y personalizada. Con tecnología NFC para proyección de pantalla instantánea y Wi-Fi 6 súper rápido, el Yaberca 2S proporciona una experiencia de visualización suave y sin complicaciones. Su tecnología 2F sin sensor inteligente permite enfoque y corrección automáticos en menos de un segundo, proporcionando una imagen nítida y precisa en cualquier situación, haciéndolo ideal para diversas actividades. Desde presentaciones profesionales hasta noches de cine improvisadas. Con una calificación general de 4,7 estrellas, siendo la máxima 5, este proyector tuvo un 92% de valoraciones positivas y solo un 8% negativas. Su precio medio es de 509 euros con 99 céntimos, consulta el enlace en el comentario fijado. Y si te gusta alguno de estos productos mencionados en el vídeo, agrégalo a tu carrito de compras para garantizar el mejor precio y la mejor oferta disponible al momento de tu compra. En segundo lugar, el proyector Wi-Mi USP64 es una opción avanzada para quienes buscan una experiencia de cine en casa de alta calidad. Con tecnología de enfoque automático y corrección Keystone, este proyector ofrece una configuración rápida y fácil, ajustando automáticamente la imagen para proporcionar una visualización nítida y sin distorsiones en segundos. Con una impresionante resolución nativa de 1920x1080p y soporte para reproducción de contenido en 4K, junto con un brillo de 22.000 lúmenes, este proyector ofrece imágenes nítidas y vibrantes, ideales para juegos, películas y mucho más. Además el Wi-Mi USP64 cuenta con una variedad de características de conectividad, incluyendo Wi-Fi 6 y Bluetooth bidireccional 5.2, permitiendo conexiones rápidas y estables con dispositivos móviles, altavoces Bluetooth y otros dispositivos compatibles. Con una pantalla grande de hasta 300 pulgadas y la capacidad de leer archivos directamente desde una unidad USB, este proyector ofrece una experiencia de visualización inmersiva y conveniente, haciéndolo ideal para uso en casa, reuniones pequeñas o presentaciones profesionales. Con una calificación general de 4,7 estrellas, siendo la máxima 5, este proyector tuvo un 92% de valoraciones positivas y solo un 8% negativas. Su precio medio es de 313 euros con 21 céntimos, consulta el enlace en el comentario fijado. En primer lugar, el Jezmec Native 1080p es un proyector versátil y de alta calidad, ideal para uso doméstico. Con su resolución nativa de 1920x1080p y soporte para contenido 4K, junto con un brillo impresionante de 400 ANSI, este proyector ofrece imágenes nítidas y vibrantes para una experiencia de cine en casa. Además, su función de conexión rápida Wi-Fi 5G y Bluetooth permite una fácil conectividad con una variedad de dispositivos, proporcionando una señal estable y la posibilidad de conectar altavoces externos para una experiencia de audio mejorada. Ajustable y personalizable, el Jezmec Native 1080p ofrece mayor saturación de colores y una variedad de opciones de ajuste, permitiendo que los usuarios adapten la imagen proyectada según sus preferencias y el ambiente de visualización. Con una amplia gama de puertos de conexión y compatibilidad con una variedad de dispositivos, este proyector ofrece flexibilidad y conveniencia, haciéndolo una elección ideal para quienes buscan una experiencia de entretenimiento completa y envolvente en casa. Con una calificación general de 4,7 estrellas, siendo la máxima 5, este proyector tuvo un 96% de valoraciones positivas y solo un 4% negativas. Su precio medio es de 141,99 euros, consulta el enlace en el comentario fijado. ¿Ya decidiste qué modelo de proyector vas a elegir? En los comentarios fijados, además de los enlaces directos para cada producto, también incluí un enlace para una página de cupones de descuento, además de un enlace para ofertas del día. Aprovecha el descuento exclusivo mientras aún está disponible. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este vídeo con amigos que también puedan estar interesados. Hasta el próximo vídeo.